Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una receta muy otoñal, calabaza rellena de couscous y verduras. Ya empieza a hacer frío, así que tenemos que empezar a reducir la cantidad de ensaladas para sustituirlas por cocciones más largas, como los guisos o los horneados. Para esta receta he utilizado un tipo de calabaza llamada potimarrón, por su forma que nos va a facilitar el rellenarlo y su sabor, pues es una de las calabazas más dulces. Otro alimento muy otoñal es la castaña y formará parte del relleno. El couscous tiene que ser como no integral, ya que facilitará nuestra digestión y nuestro tránsito. Utilizaré medio puerro, una cebolla y opcionalmente un puñado de pasas. Empezamos abriendo la calabaza por la mitad con cuidado y le quitamos todas las pepitas. Luego, con la ayuda de una cuchara, vamos haciendo el agujero donde irá el relleno un poco más grande, reservando los trozos de calabaza que quitemos para saltearlos después. Con paciencia y cuidado pelamos las castañas y las reservamos. Lavamos y cortamos el puerro en medias lunas. Cortamos la cebolla en trozos pequeños. Ahora saltaremos las verduras durante 10 minutos con un poco de aceite de oliva y sal. Luego añadimos los trozos de calabaza junto con las pasas y las castañas previamente cocidas durante 30 minutos. Medimos el vaso de cuscús a la mezcla. El cereal se cocerá dentro de la calabaza en el horno. Lo mezclamos todo bien y rellenamos la calabaza. Recalentamos el horno a 200 grados y con la ayuda del papel de horno hacemos un papillote y lo horneamos durante 50 minutos removiendo el relleno a la media hora para asegurarnos de que se cuece bien. Y aquí tenéis el resultado. Si te gustan nuestros vídeos no te olvides de darle al like y suscribirte a nuestro canal. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirnos en comentarios en Instagram o visita nuestra página web www.nutricionistayudit.com. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!